Las autoridades del Servicio Nacional de Migración de Panamá en acciones de campo han logrado una serie de retenciones de migrantes ilegales, con antecedentes penales, sin permiso laboral, con permisos de estadía vencidos, evasión de puestos de control e indocumentados. De los 2.935 extranjeros retenidos, 75% son hombres y 25% mujeres. Durante los operativos se han capturado indocumentados colombianos, venezolanos, dominicanos y hasta norteamericanos. Las cifras las revela Migración, luego que el propio presidente Juan Carlos Varela, a propósito de la visita del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, anunciará que su gobierno emitirá una serie de medidas migratorias, eso especialmente para frenar la entrada ilegal de venezolanos a su país. Las medidas están pautadas para ser presentadas esta misma semana, pero analistas indican que aunque el gobierno de Panamá pudiera exigir visa a los venezolanos, el problema de la migración en el país no se resolverá, porque podrían seguir llegando ciudadanos de otras nacionalidades sin restricciones.